Esto va por ahí, con saludos para la gente de Facebook, la gente de YouTube. Un saludo por ahí para la gente de Tennessee, para la mucha, de parte del bilingüe que está por ahí con nosotros. Y ahí te vamos, ya. Tres, cuatro. Aquí les presento una nueva propuesta. Aquí les tenemos un par de respuestas. Aquí les menciono que no somos jueces para trabajar. Aquí les demuestro, aquí les abierto. Aquí les presento una nueva petuana, en donde se espera un par de batallas. Aquí les abismo que yo tengo al mando, y en cada palabra yo sé lo que hago. Aquí les abismo que tengo el respaldo. Aquí les abismo, que tengo el respaldo. Ando con la mente en blanco, ya me tocaron la sangre. Con fuerza me aguantó el llanto, que le doy los irremediables. Conmigo ya se enredaron, les digo Gonzalo, que traigan un padre. Y desde los sacros santos, ¿por qué la muerte no van a salvarse? Soy de la raza del Mario. Por el niño sigo firme, en Culiacán me la paso, donde nací he de morirme. Traigo a todos mis muchachos, ando bien armado, nunca olviden eso. Por cierto, yo soy Gonzalo, mi clave es el oce, soy el macho priento. Vestido a la moda, muy leal, siempre hasta el muchacho. Y me gusta el mar, que le gusta este, que es muy buen poco, si hace distinto. Será mexicano, también mexicano, pero tiene pinta de espalda italiano. Me hubiera tranquilo, también preocupado, a veces sorbiente. Así es, Abelardo. Si eres mi amor, tú y la plavada, yo estoy zarazán. Borrán, me lo vendo la organización. Me gusta el trabajo y hay dedicación. Me gusta la fiesta, gloria de gato, seguido amanezco, con frutos tomando. Mujeres canciones para disfrutar, junto a mi gente. ¡Puro Culiacán! Voy a darle tres calones al cigarrito bañado. Pasen de brazos y se pago, que quiten lo asustado. Me llené con un mapache, con las ojeronas que traigo marcadas. Los pulmones bien los huevos, los ojos bien rojos, la nariz pulpeada. Y es que yo no so las drogas, las drogas besan a mí. Es un hito que utiliza, relaja los nervios cuando algo me estresa. Y aunque se acabe la sierra, seguirá quemando esa hierbita buena. ¡Gracias! Cinco minutos completitos. ¡Gracias!